Seguir aprendiendo es uno de los grandes privilegios que tenemos durante nuestro envejecimiento. Aprender, renovar, actualizarnos. Y en materia de educación sexual, el aprendizaje continúa. El hecho de ser personas mayores no es una limitante para ejercer nuestra sexualidad y para disfrutarla, pero sobre todo para continuar enriqueciendo nuestra cultura sexual. Por ello, les invito a conocer Sexualia TV, un canal en YouTube que ofrece información con fundamentos científicos y humanistas. En Sexualia TV encontraremos reflexiones y análisis sobre erotismo, género, reproductividad, pareja, amor y muchos temas más en voz de colaboradores como educadores sexuales, terapeutas y además con divulgadores de la ciencia, el arte y la cultura. Divulgar y debatir, comunicar con sencillez, Sexualia TV. Temas lúdicos, críticos, polémica y controversia, Sexualia TV. Los tiempos cambian y nosotros tenemos la opción de mejorar y actualizar nuestro conocimiento sobre sexualidad. Seguir educándonos en sexualidad es nuestra responsabilidad.